VALPARAÍSO Valparaíso es muchas cosas, es varias ciudades en sí misma, es muchos destinos dentro de un mismo destino. Pero si algo es Valpo, antes que nada, eso es puerto. Por eso, en nuestra primera noche, elegimos un vuelo nocturno desde la terminal portuaria para quedarnos largo rato mirando las luces sobre los cerros, imaginando las mil historias de amor y belleza que Valparaíso, esta ciudad inigualable, estaría preparándonos para mañana. VALPARAÍSO Somos destinos de América, estamos en Valparaíso. Seguinos en Instagram, en Twitter, en Facebook y viaja con nosotros.